En la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tuvo lugar la charla del experto Andrés Mantilla sobre el tema de actualidad, transición energética. Nos encontramos durante todo este mes haciendo un estudio, un análisis de cómo Barranca Bermeja puede adaptarse a dos crisis de sostenibilidad muy importantes que pueden ser de gran impacto para la ciudad y la región. Una de esas tiene que ver con la transición energética, donde la aspiración es que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, entre esas las que generan los combustibles fósiles y por ende pueden entrar en declive, con lo cual la principal fuente de economía de la ciudad podría llegar a desaparecer en el lapso de las próximas dos décadas. El doctor Mantilla expuso lo gradual que debe ser un proceso de esta naturaleza. Ciudades en el mundo que se vienen preparando, que tienen una condición similar a la de Barranca Bermeja, una gran afinidad con la industria del petróleo, de los combustibles fósiles y entonces tienen hojas de ruta para adaptar sus economías, diversificarlas, abordar nuevas cadenas de valor y eso es lo que queremos hacer durante una serie de talleres que vamos a tener esta semana, vamos a estar entonces analizando cuáles pueden ser esas alternativas. El experto también hizo énfasis en la fertilidad de los suelos y su cuidado a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Por un lado y por otro lado vamos a abordar otra crisis de sostenibilidad que tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque el contenido nutricional de los alimentos que ya estamos consumiendo tiene unos déficits importantes de algunos minerales, de algunos elementos que son importantes para la salud de los infantes, pero también de los adultos mayores y en general de todos nosotros, como por ejemplo el magnesio, el calcio, el potasio, ese tipo de elementos. El conferencista estará durante esta semana con otras charlas en Barranca Bermeja, entre ellas el Consejo Distrital.